Lola, 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 lola What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene una vez más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, que esta música me encanta DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, porque Ya, ya, ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, cade, yeah Natina, natina Bebe, baby, natinina Latina Si, no, no, natina Yo no, you got it Dino Records Yeah Ram, pam, pam Who the hell Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes ver Solo yo sé que cuando tú me ves Caes rápido, caes rápido Conmigo sale a floté Te pasas en mi botel Me fingo irá contigo Y en tu cachatela no te lo digas que no No digas que no Te vieron perreando Cuánto va a durar, ni se sabe De mucho que ando poco callao Veo y se nos en confianza, valentía Que si, a no caja que pasa Venirla, de brita mi hombría Velo porque te lo disfruti Llega donde quería Noche de besos y fresquería Y mucha travesía Cuando todos duros, duros Echamos más de uno Seguido y sin apuro Yo siempre me aseguro Que tú te pongas rindosa Cuando estemos en lo oscuro Ten respecto al secundario Bien juzga, yo te lo juro Y sientes que este ritmo te quema